Música Yo soy la vid verdadera, nos ha dicho el Señor Jesús en el Evangelio. Se inspira en la alegoría de la vid, una imagen agrícola que era familiar en aquel ambiente de Palestina. Aquí nosotros no conocemos muchos lo que es una vid. Bueno, es un arbusto que tiene un tronco que le llaman la cepa. Ahora ya estamos familiarizados con la palabra cepa, ¿verdad? Con este bendito coronavirus. Pues ese tronco produce muchas ramas que se llaman los sarmientos. Y por eso el Señor le habla a su pueblo y nos habla también a nosotros. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús con esto? Que toda vida viene de Él y pasa luego a través de nosotros pequeños sarmientos para dar fruto del mismo modo que la savia circula por la vid y llega hasta los sarmientos para poder producir uvas. Jesús resucitado es precisamente la vid verdadera. Por eso dice, a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y al que da fruto lo poda. Ahora, precisamente, el cultivo de la vid requiere podar y saber podar y saber en qué tiempo del año podar. ¿Para qué? Para que la savia vital no se escape en una multitud de ramas, sino pueda producir verdaderamente un buen fruto. Eso nos advierte el Señor. Todo sarmiento que está vivo tiene que dar fruto. Toda persona, toda persona, todo miembro de la comunidad, todo miembro de la iglesia, está llamado a crecer y a vivir plenamente. El que no da fruto lo arranca y al que da fruto lo poda. Lo arranca significa, lo quita de en medio. Podar significa limpiar. Hay que tener en cuenta que la vid es una de las plantas que si no se poda, no produce fruto. En el Evangelio de hoy hay dos expresiones que se repiten cada una de ellas hasta siete veces. Permanecer. Dar fruto. La intención fundamental es que hay que permanecer con Jesús para poder dar fruto. Y el que se separa de Jesús es como un sarmiento estéril que no da ningún fruto. Tan importante fue esta enseñanza para San Juan, que el verbo permanecer lo repite hasta cuarenta veces en el Evangelio. Como diciendo, no se olviden de esto, permanecer es una experiencia de una relación profunda de amor con Jesús resucitado. ¿Qué es permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús significa dejarnos impregnar por el Espíritu Santo, dejarnos amar por Él, sentirnos amados con un amor que en ninguna circunstancia de nuestra vida podrá hacer desaparecer. Permanecer es vivir una relación viva con Él. Ser discípulo es vivir este permanecer en Jesús en todas las circunstancias de la vida. Y Jesús añade otra afirmación. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos. El que permanece en Dios, el que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante. El fruto del que se habla es fruto abundante. Es la vida que estamos llamados a vivir y a despertar en otras personas. Y continúa la alegoría. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como al sarmiento. Lo cortan y lo tiran fuera. Se seca. El Señor subraya que el porvenir del que se separa de Él, del contacto con Él, se seca. Carencia total de vida. El que renuncia a permanecer con Cristo, que es la fuente de la vida, renuncia a vivir plenamente y con un sentido. Cuando nos separamos de esta fuente, no experimentamos tal vez que nos estamos secando y que la vida ya no tiene gusto y sentido para nosotros. ¿No es esta la experiencia de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo? ¿Cuántos viven un vacío existencial? Ahí es. Esta mañana el Santo Padre nos recordaba. Hay una doble trayectoria. Ir y venir. La vida viene de la cepa hacia los sarmientos. Pero los sarmientos son necesarios para la cepa, porque si no, no hay fruto. Quiere decir que el Señor nos necesita, claro que sí, nos necesita para el testimonio del amor, para que podamos verdaderamente comunicar amor, difundir el amor. Y ahí brota lo que nos decía también el Santo Padre, las obras de misericordia. Si permanecemos unidos al Señor Jesús, entonces daremos fruto abundante. Por eso el Señor dice, sin mí no pueden hacer nada. Separados de mí, desgajados, no pueden dar fruto. Pueden reunirse, pueden planificar, pueden moverse, pueden agitarse hasta el estrés y agitar a los demás. Pero si no estamos unidos al Señor Jesús, no habrá frutos. Será todo un vacío. ¿Y cómo son de actuales estas palabras para hoy en nuestra Honduras? Estamos todos empeñados en este gran esfuerzo de poder vencer la epidemia, la pandemia. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Si estamos unidos a Jesús, lo vamos a lograr. Pero si es el espíritu del mal, la codicia, el robo, enriquecerse aún en tiempo de tanto sufrimiento, alterando los precios de estos insumos, le llaman, tan necesarios para combatir la difusión del virus, y si andamos buscando solo a ver cómo un pequeño grupo se quiere enriquecer con esto, con el sufrimiento, con el dolor, verdaderamente no estamos unidos a la cepa. Y por eso, ¿qué es lo que está quedando? Un vacío. El sarmiento que da fruto es aquel que está unido a Jesús. El que no está unido a Jesús, sino al espíritu del mal, a la codicia y al robo, no puede dar fruto, aunque se haga toda la propaganda de este mundo. El que no está unido a Jesús, lo corta, se seca, y lo tiran fuera. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que algunos simplemente son como leña para fuego. Nuestro mundo de hoy, marcado por la injusticia, por la violencia, por una economía sin rostro, necesita esta vida que Jesús nos ofrece en el Evangelio. Pero la inhibición y la pasividad ante tanta injusticia no ponen de relieve una falta de relación viva con el Señor Jesús resucitado. Tendremos que hacernos esta pregunta. Por otro lado, el Evangelio también nos dice que el que porta fruto lo poda para que dé mayor fruto. A veces hay tantos cristianos que dicen ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy cerca del Señor y ahora me vienen estas pruebas. acuérdense acuérdense de este Evangelio de hoy. El sarmiento que da fruto lo poda para que dé mejor y mayor fruto. A veces vendrán pruebas en nuestra vida y no tenemos que preguntar por qué. ya el apóstol nos decía ¿acaso la vasija le pregunta al alfarero ¿por qué me has hecho así? las podas del Señor son para que demos mayor fruto. ¿cuántas veces no tenemos que preguntar por qué? Tenemos que preguntar ¿para qué? Porque no hay nada en la vida del cristiano unido a Jesús que no tenga una finalidad y la finalidad será siempre lo mejor porque el Señor Jesús siempre quiere lo mejor para nosotros aunque en un determinado momento de prueba de dificultad no lo podamos ver. También nos dice el Señor Jesús aquellos que permanecen en mí pidan a mi Padre lo que necesiten que yo se lo concederé. Ayer hemos comenzado esta gran unión de todas las iglesias para orar y el Santo Padre Francisco nos ha pedido que oremos con el Santo Rosario para pedir que se aleje de nosotros este coronavirus y nos acaba de decir Jesús en el Evangelio si pedimos con fe estamos seguros que lo vamos a conseguir por consiguiente hermanas y hermanos pidamos con fe oremos con fe asociémonos a esta gran campaña de oración mundial y prometamos que nos mantendremos siempre unidos al Señor Jesús permanecer en su amor unidos a Él por eso le decimos hoy Señor resucitado tú eres la vid verdadera concédenos que podemos permanecer en ti y que demos fruto abundante el fruto del amor y de la vida sin ti nuestras palabras son vanas nuestros sentimientos apagados nuestras relaciones difíciles nuestros amores muchas veces posesivos sin ti nuestra vida se seca tú eres el único aliento que hace vivir nuestro corazón danos fortaleza también para afrontar las podas necesarias que tú consideras que son importantes en nuestras vidas para que nunca nos preguntemos por qué sino para qué nos vemos en nuestras vidas nos vemos en nuestras vidas en nuestras vidas nos vemos CC por Antarctica Films Argentina